Somos la fuerza de nuestras ancestras, mujeres indígenas organizadas en el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, respondemos al llamado de la tierra. Salimos desde los territorios plinacionales para exigir basta de terricidio. Es ahora, es urgente. Salimos desde los territorios plinacionales para la tierra. Salimos desde los territorios plinacionales para la tierra. Salimos de cadaук. Salimos desde los territorios plinacionales para comÓ. Gracias por ver el video. de una caiga renajada en la cicaica comida ayuno en la roxia sin aquí ok casa lo ticket para que mañana con mi carlo geta hermano hermano ya pio el dinero nata sigue nagy y cody será igual a las etapa porque hay un buen ayvarpi natas que en la chiseta de canaña chita en cami como la kika canderecho canderecho con porque tal hermano que con comi nagy acá no comidas ocho canina tiene naro cita caen ya takta con mi apageta que calasom sauciro no cono a calasom cana gira yuma wakka natisito rana nyanat hermano hermano en avita yam set up tak halota na en acta angkura otaka irmana tankura otaka a lot kika anderecho como mi compi ya tiene la vida a mí y cora y ahora camineta te geto pero está que se lo tique que capan de hecho en a que carma can alba la cuarta se siente karma vuelo capital se siente karma ideal norte de la carma con mi calle calotara con sombra cometer malo calotara con sombra caray te cora imágenes de canaria hanita en tanahona parata parata vitalikana alwa latana por el api latana caro api natchita hermano ninawit kaita ya colic Marimari, soy Nelly Curia, hermana del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Me sumé a la caminata en Jacobasi. Mi primer andar junto a mis hermanas fue hacia Sierra Colorado, donde nos esperaba una grupa de mujeres que estaba por primera vez diciendo basta hacia la violencia machista, hacia los abusos. Así que les acompañamos, dándoles ánimo, fuerza. Fue muy importante porque fue la primera vez que en una ciudad tan pequeña una grupa de mujeres saliera a marchar para decir basta. Y les acompañamos y después nos acompañaron en nuestras asambleas. Tuvimos una recepción muy acogedora, donde también terminamos con una ceremonia antes de irnos de ese lugar. Y sentimos esa mutua reciprocidad con todas las mujeres ahí, hablando de terricidios, feminicidios. Y nuestro caminar fue firme. De ahí salimos y estuvimos en las grutas, donde también tuvimos una recepción por diferentes grupas ambientalistas, autoconvocades, donde escuchamos con sucesos muy dolorosos sobre lo que es terricidio en toda la línea de esta sur, por el avance minero, por las diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros vamos sanando, con lo que vamos llevando a la voz para poder decir basta de terricidio, que sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Salimos de las grutas acompañadas por varias amigas que caminamos junto a la costa y nos iban comentando dolorosamente todo el impacto que causan sobre el lecho del mar, las vertientes de recibos, cómo se tiran los recibos cloacales al mar, cómo impacta en las diferentes zonas el avance de las construcciones cercanas a la costa, cercanas a los médanos y nos contaban toda su preocupación y nos hablaban de lo que es el terricidio y lo podíamos ver. Así que, bueno, nuestro caminar ha seguido hasta aquí, hasta Viedma. Les convocamos a todes quienes no quieran ser cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida. Acompáñenos y caminemos para sanar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Para saber cómo sumarte o cómo colaborar con nosotras, escribinos a bastadeterricidio.com Haciendo lo que la sola somos y seremos mar Revoltosa energía Abrazando fantasía De vivir en libertad F de lo que más Venga 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 La fruta Ven